Para terminar, quiero mostrar unas imágenes de... En un zoológico pasó unas imágenes de leones, ¿no? La leona quería tener relaciones, ¿no? Y bueno, el león lo quiso, decidió no hacerlo, ¿no? Con la leona. ¿Y qué hizo la leona? Le mordió el testículo. Fíjate, ahí están las imágenes. Parezco muy un nenito riéndome, pero... ¿Sabés la razón científica de eso? Acá hay razón científica, pero... En realidad es muy doloroso. Acá dice lo que es. Es muy doloroso. Bueno, acá, pero imagínate que te muerde una leona los testículos. Sí, mire, mire, pobrecito, el león está con una cara de... Ya se sintió doloroso, ¿viste? Ya ni siente que le está mordiendo. Le sacó un pedazo, ¿viste? Por la duda. Bueno, nos despedimos con estas imágenes fuertes. ¿Eh? Insólitas. Pórenlo, mirá la cara de leona abajo, ¿no? No, pero tenés la explicación. ¿Cómo estás sufriendo? ¿Querían tener relaciones? No, la explicación es que... Los leones tienen 30 veces relaciones sexuales. Ajá. Entonces, cuanto más, es mejor la reproducción. Bueno. Así es explicable. Y la leona se enojó. Pero, por la más tensión. Pará, pará, pará. El león ya estaba agotado. Esperá, estás bien, pero no tan bien. Es la leona la que se quiere reproducir, y el león es el que tiene que... Bueno. Bueno, se entendió. Eh, sí, se entendió. Pero pará, ¿usted vieron la cara de sufrimiento del león en la segunda foto? Sí, es muy triste. Lo sintió, lo sintió. Estabas como muy triste, pobrecito. Y bueno. Bueno. Sí, la idea. Gracias por ver el video.